y tuviste sol y nieve toda la semana toda la semana y buena temperatura entonces qué rico qué rico pero a mí me llegó un mensajito que tú te habías caído flaca qué pasó aquí tengo los huevos que me sobraron de listo porque estoy cansado tuve todo el fin de semana con los huevitos y para clarisa también para que comparte los huevos hay uno premiado o no tanto como están por acá te lo juro que los extrañaba y afuera desde el día de mi cumpleaños gracias thank you por todos los vídeos los mensajes ya hace muchos días pero no las fotos que pusiste flaca estaban espectaculares también con tu familia que nos ha tocado la mejor semana en la nieve pero una semana espectacular que la mayoría de las personas que van normalmente a colorado dicen que tener nieve y sol a la misma vez es casi imposible y tuviste sol y nieve toda la semana toda la semana y buena temperatura entonces qué rico qué rico pero a mí me llegó un mensajito que tú te habías caído flaca qué pasó primera vez en 30 años que me caigo en la montaña que tengo los vídeos pero no me atrevo a darlos para que no se vayan de mí y fue muy fuerte flaca la caída es que una clave bueno terminé en el hospital terminé en el hospital sacándome placa para asegurarme que no me había partido la cadera izquierda porque fue como le pasa a todo el mundo la última bajada del día después de haber esquiado todas las montañas o sea las negras las azules sin problema había entrado a almorzar llevaba siete días seguido esquiando imagínate algo yo no hago siete días seguido de ejercicio aquí en la ciudad de miami porque se me ocurrió hacer esto bueno me bajaron de la montaña en una camilla con una frasadita me faltaba nada más que el chocolate caliente te meten los esquí claro te caes en la montaña y te caes arriba y te tienen que bajar pero gracias a Dios flaca que no te dejan seguir esquiando es que no te dejan seguir esquiando pero es lo mejor yo brincando aquí con los huevos y todo eso me la activo en la banda pero aquí no te tienen que que no pasó a mayores porque disfrutaste también gracias porque clarisa me escribió aparentemente varias gente de la montaña me vio bajar en la camilla y te reconocieron porque varias personas le escribieron y ella decía pero y como todo el mundo me está escribiendo si yo no he dicho nada la que me escribió fue claris y dijo le contesto imagínate lo supe por un fanático que me envió un mensaje por día en Instagram besos a la gente que se preocupó estoy bien aquí estoy a lo mejor mañana pongo el video para que se riega exacto bueno quién sabe anímate flaca que es importante levantarse de cada caída pero para aquellos que tienen miedo primera vez que me pasa y no fue mal porque yo siempre veía la gente en la camilla y uno se asusta claro se asusta y ahora me tocó y